La Federación Deportiva Universitaria del Perú se complace en presentar esta serie de resumidos, los cuales serán exclusivamente de los deportes que se llevaron a cabo en la Universidad de Chiclayo 2016. En el básquetbol damas tuvimos la participación de 16 universidades y 188 deportistas. El tercer lugar lo disputaron la Universidad de Pirafilia Lima y la Universidad de Lima, siendo la UDEP quien se llevó el encuentro por 39 puntos a 27 respectivamente. La gran final fue entre la Universidad Católica Santa María y la Universidad Nacional San Agustín, así es, una final nietamente aregipeña. Finalmente, las chicas de la URSS salieron victoriosas con un marcador de 47 puntos a 39, proclamándose campeonas del máximo torneo a nivel universitario en una impecable campaña. El básquetbol varones contó con la participación de 16 universidades y 166 deportistas en esta Universidad de Chiclayo 2016. La medalla de bronce la disputaron la Universidad César Vallejo Filial Trujillo y la Universidad Ricardo Palma, siendo los trujianos los vencedores por 64 puntos a 48 en un excelente encuentro. En la final, teníamos por un lado a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, buscando revalidar el título obtenido en la Universidad de Cusco 2014, mientras que por el otro a la Universidad de Lima, intentando dar la sorpresa. En un encuentro no apto para cardíacos, fue la noche de ensueño para los dirigidos por el profesor Oscar Gorocito, ya que todo lo que proponían lo convertían en puntos. La medalla de oro finalmente fue para la Universidad de Lima, con un marcador de 67 puntos a 54, proclamándose monarcas absolutos en la categoría varones del básquetbol universitario. La medalla de oro finalmente fue para la Universidad de Cusco 2014,